Ante la falta de una real presencia de la policía municipal como primer respondiente, aunado al incremento del índice delictivo, tres unidades de la policía estatal con varios elementos a bordo recorrieron varios puntos de la isla hasta llegar al kilómetro 4 de la carretera transversal, donde llevaron a cabo un filtro de revisión de vehículos que circulaban de oriente a poniente y viceversa. Al mismo tiempo, la base de operaciones mixtas llevaba a cabo un operativo encabezado por la policía ministerial. Al respecto, el comandante de esa corporación, Néstor Segundo Pérez, nos dio los detalles. Ayer no los vi en el operativo, no estuvieron con nosotros, sin embargo, si ya están trabajando aquí en la isla, pues qué bueno, ahora sí que hay que sumar esfuerzos. Acudiré en su momento a visitar al encargado de la policía estatal aquí en la isla para ponernos a disposición, para poder unir fuerzas, para seguir trabajando por la ciudadanía de la isla de Cozumel, y pues ahora sí que si están trabajando, pues igual si se pueden acercar, pues que se acerquen, no, pues yo voy para allá, ¿no? Para ponernos de acuerdo, para hacer una planeación, para poder empezar a trabajar. Pero el día de ayer no estuvieron con nosotros, pero pues qué bueno hubiera sido, ¿no? Así que sumar esfuerzos, como yo les digo, aquí lo que se trata, pues es entre más es mejor. Este, afortunadamente se dio un operativo más del operativo BOOM, base de operaciones mixtas. Hubo un resultado, este, de cuatro motocicletas aseguradas, aseguraron ya que presentaban irregularidades en su, en su identificación vehicular. Estas motocicletas, algunas tenían alteraciones, este, en los switch, las personas, los propietarios no pudieron acreditar la propiedad de estas motocicletas, no pudieron ni siquiera acreditar su identificación, entonces por eso, por ese, por ese problema, pues tuvieron que ser, este, pues aseguradas, ¿no? Ya se les invitó a que acudan el día de hoy y se pueden acreditar la propiedad y su identificación plena para poder, este, hacerles una investigación en relación a, a ver si están relacionadas en alguna orden de investigación por el delito de robo, en caso de que no lo estén, pues se les devuelve de manera inmediata, ¿no? Con imágenes de Fidel Sabido, informo para Canal 10, Landi Vera. Gracias.